¡Wooow! Mesa de guerra, a CLM, para poder obtener esta aventura, así que eso es lo que vamos a hacer. Voy a mostraros algo de la nueva actividad, ¿vale? Bueno, sí, de hecho os mostraré eso porque al final las recompensas de la nueva actividad y cualquier otra novedad que haya al final, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es pasar por el reinicio semanal, así que en lo que viajamos ahí vamos a pasar rápidamente por Eververse, a ver quién nos ha traído esta semana. Antes que nada debería tener aquí unos cuantos engramas, nos voy a mostrar cuantos pronto. Vídeo abriendo engramas, ¿vale? En fin, en cuanto a lo que podéis obtener por plata, podéis echar un vistazo aquí y luego en cuanto a lo que podéis conseguir con polvo, tenemos el shader maleza de escala de grises, proyección desleal, el gesto pulido de espada y el diseño exótico sistema binario para asimetría. Bastante guapo. Luego aquí tenéis otra serie de cosas que podéis comprar por plata. Esto ya creo que no cambia el resto de la temporada. Déjame terminar con ello. De cualquier modo, aquí podéis verlo rápidamente. Y luego, terminando con el resto de ítems que podéis comprar con polvo luminoso, tenemos la proyección aeronáutica de China, tenemos ataque sorpresa, que es el clásico de régimen suros, la esparro fuga termática, la carcasa freija. Tenemos el diseño y el celador. Y de hecho, los otros dos diseños son para el pecho de titán y pecho de hechicero, por lo que he visto en la web, Today in Destiny. Está bastante guapo, es el que suelo usar, ya lo sabéis, porque es de mis exóticos favoritos. Luego tenemos el gesto distracciones. Y luego, el solo de guitarra. Este está bastante guapo, solía utilizarlo. En fin, eso es todo lo que tenemos en cuanto a Eververse. Voy a mirar rápidamente este apartado, por si saliese el nuevo arco. Pero no. Como os digo, el arco, la aventura del arco, esperamos que comience la próxima semana. Y aparentemente iba a tener, esta es de Trinidad Macabra, que por cierto también está por polvo, por lo que he visto. Y como os iba diciendo, debería estar disponible la próxima semana, por lo que hemos visto en la base de datos. Margen de eso, vamos a la aventura. Y bueno, de hecho, al resto del reinicio semanal también. Si os venís a la mesa del CLM, aquí tendréis un pequeño diálogo. Vamos a dejar hablar a Saladin un momento. Cabal han invadido el Cosmódromo. En estos momentos, Balmarag dirige un ataque contra un nido de la colmena. Quiere vengarse por lo que Sibuaraz hizo a su hogar. Si lo consigue, Keitel lo ascenderá a Consejero de Guerra y habrá más Cabal en nuestro Cosmódromo. No podemos permitirlo, no en el territorio del que proceden nuestros mejores guardianes. Por suerte, los enemigos están distraídos. Adéntrate en el caos y elimina a Marag. Si no ponemos fin a esto, podríamos perder a toda una generación de nuevas luces. Me parece a mí que eso no es de lo que más depende el perder nuevas luces. Pero bueno, eso es hablando de otras cosas. De cualquier modo, aquí podréis obtener la aventura. Como veis, nos recompensa con más 14 de oro cabal y también el engrama umbral. Además también de, supongo que el lugar en sí, una vez lo completemos. Como veis, también hay disponibles dos nuevos modificadores. Tenemos Manantial de Sabiduría y Luz Elemental. Muy pronto veréis builds utilizando estos modificadores y sacándoles su máximo partido. Pero al margen de eso, continuamos con el reset y más tarde os muestro algo más sobre esta actividad. El jefe final, las recompensas y alguna que otra noticia. En cuanto al reinicio de Poderosos, Ito y demás, empezamos con el Cuervo. Nos pide derrotar a 5 Furias, cualquiera, suerte con ellos, suerte con las recompensas. Sobre todo si esperáis la nave, porque veo que a muchos les está costando. Luego tenemos Heraldo y sus recompensas, Ito. Supongo que también habrán variado la localización de las plumas. Pasando al Crisol, esta semana tenemos el modo de juego Duelo. Ha regresado para aquellos a los que les gusta. Os pediría completar 3 partidas de estas para poder obtener el Ito y ganar 7 rondas en competitivo para obtener el equipamiento poderoso. Luego, pasando a Gambito, esta semana, bueno, de hecho, como siempre, os pide completar 3 partidas, ¿vale? Suerte para que sean victorias. Pasando a Asaltos, La Vanguardia, esta semana tenemos los campos de batalla, ¿vale? Os recompensan con Poderosos Nivel 2 a las 3 victorias, ¿vale? Con Poderosos Nivel 3 a las 6 victorias. Y ahora no recuerdo si eran aún más poderosos o un Ito a las 9 victorias, pero hay aún más recompensas, ¿vale? Así que merece la pena completar 9 de estas. Luego, pasando a los ocasos, esta semana tenemos el del Contrabandista de Armas, ¿vale? Suerte con ello, suerte con las recompensas. Y también, por cierto, os recuerdo que los Grandes Maestros estarán disponibles el 16 de Marzo, así que ir preparándoos. En cuanto a los de La Vanguardia, esta semana hay quemaduras solar y de Stasis, así que podéis usar cualquiera de esas dos subclases para completar 3 de estos y obtener el equipamiento Ito. Y pasando al viajero, tenemos La Profecía, que os recompensa con el Ito, como no. Tenemos al Nómada, que os pide 8 contratos de Gambito. Hawthorne, 5.000 puntos de experiencia para el clan. El Armero, 8 contratos de la Armería. 8 contratos del Crisol para Shaxx. Y 8 contratos de La Vanguardia para Zavala. Me parece que CLME no tenía ningún tipo de desafío semanal, que era el del campo de batalla, si no me equivoco. Aunque quizás se desbloquea algo en adelante, ya veremos. De cualquier modo, tenemos la simulación Agilidad, suerte con el Ito. Tenemos el de Valix, os pide completar 8 contratos de Europa. La Desconocida os pide derrotar a 100 con Stasis o afectados por ella. Yo os recuerdo que debería tener otro par de aventuras para los fragmentos, si estáis coleccionándolos. También tenemos la Cacería de la Guerrera, os pide completar 2 como parte de aventura para el Poderoso y uno en dificultad maestra paradito. Además, también del Osito de la Cripta de la Piedra Profunda. Aquí podéis ver rápidamente los sectores perdidos de Leyenda, esta semana al menos en Europa. Os estoy subiendo guías de cada uno de los de la Luna y checando rápidamente los de la Luna, ya que estamos, tenéis guías de todos. Después tenemos Revelación K1, hoy en particular. Al margen de eso, me parece que ya hemos pasado por casi, casi, casi todo. Sí, de hecho, me parece que hemos pasado por todo. Así que, dicho eso, vamos a pasar por otro par de noticias y os mostraré el jefe final de este nuevo campo de demostración. También hay nuevos desafíos disponibles que os permitirán obtener la reputación de la Mesa de Guerra, con la que subir de nivel y obtener los distintos modificadores del Martí de Guerra, además de otras recompensas. Como veis, este se ha completado automáticamente, al llegar a la segunda semana, al menos en mi caso. Probablemente que haya algunos otros, como por ejemplo, sí, este par de hecho casi los tengo completados también, sin creer. Sí, estos los recomiendo completar principalmente por estos ítems de aquí, los de la reputación de la Mesa, que es la única manera que conocemos buena de subir de nivel. Ese Atención... What? Ah, vale, sí me parece que la atención se refería a que no he activado los modificadores del Martillo, puede ser, o alguno de los miembros de la escuadra estaba comentando, estoy entrando en la actividad. Pero sí, que sepáis que también están disponibles todos esos nuevos desafíos de esta semana. Margen de eso, o sí, de hecho, si entráis en detalles en las aventuras, podéis echar un vistazo así a las aventuras, lo cual está mucho mejor que antes. Y sí me parece que eso es lo único que os iba a comentar, así que ahora veréis las recompensas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En fin, una vez completéis la aventura parece que habrá este diálogo, así que os dejo escucharlo. Son tradiciones ancestrales. No os incumben. Entrevistas a candidatos para tu consejo de guerra. Diría que nos incumben, y mucho. Tu comandante podría ser un miembro importante si aceptara mi oferta. Ahora, pareces inteligente. Ambos sabemos que la mejor victoria se logra antes de la guerra. Le ofrezco una salida a la humanidad. Zabala puede acabar con esto. Y tú, también. ¿Una emperatriz cabal que demuestra tener piedad? ¡Qué novedad! Has aprendido de los errores de tus predecesores, pero veo que te escudas en la tradición cuando temes perder el control. Veo tu incertidumbre. ¿Dudas? ¿Hasta dónde yo sé? Una emperatriz sin imperio no se puede permitir el lujo de ofrecer nada. Los cabal han perdido su hogar, no su honor. Si morimos, nos llevaremos a muchos por delante. Dile a tu comandante que mi paciencia se agota. Tus órdenes son las mismas. Con o sin honor, sin un consejo de guerra, no habrá guerra. En fin, pues ya veis cómo avanzan las cosas. Hace poco os he subido vídeos de Lore hablando sobre lo que está ocurriendo realmente. Pero por ahora, esto es todo en el vídeo. Este es el fin. Bueno, después, por cierto, como veis, tenéis que ir a la mesa de guerra. Vamos a ver qué. Pensé que era el último paso porque aparecía como el quinto de seis. Sexto de seis. Ah, vale. Simplemente hay que recoger esto, aparentemente. Y ahí ya se completa la aventura de esta semana. Supongo que habrá aventuras como estas cada vez que lleguemos a los campos. Quedan un par de estos, ¿vale? Y espero que algo más. Lógicamente, está la aventura esa de la que hemos estado hablando. Y bueno, ya veremos, ya veremos. Por ahora me está pareciendo bien la temporada, como os he dicho. Si queréis ver mi opinión, no os hice un vídeo el otro día. Pero por ahora, hemos terminado. En fin, guardianes. Os he dicho, me falta recordaros que ya se ha confirmado, ¿vale? Que el arma de esta semana, para los ocasos suplicios, ¿vale? El arma única que se puede obtener es palíndromo, ¿vale? Así que si queréis haceros con ese buen cañón de mano de Destiny 1 que ha regresado al 2. Pues tendréis que iros a los ocasos y completarlos. En fin, suerte con ello y suerte para que os toque pronto. Dicho eso, bendiciones. Que tengáis una muy buena semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos. Hoy dirá tu madre que la quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.